Entonces, Geraldo, fue un gusto conocerte. Muchas gracias por hablar un poco más. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y hablar un poco más acerca de tus trabajos. Sepas que la gente de Brasil te quiere mucho, ¿verdad? Y muchas gracias. ¿Podrías dejar un mensaje para tus fans brasileños que te ven ahorita? Por favor. Mucho placer, mucho obrigado. Muchísimas gracias a ustedes por hacerme esta invitación. Aunque no conozco a cada uno de ustedes en persona, y algunos me escriben en mis redes sociales, soy de los pocos que contesta, tarde o temprano, pero les contesto. Y ese es un poquito del tiempo que ustedes le invierten por esperar una respuesta de una persona que les agrada, o de un actor o un artista, y yo trato de contestarles porque es mi manera, tal vez no es mucho, pero es un granito de esa estima que se tiene por todos ustedes. Y créanme, se los digo en serio de corazón, Brasil está en mis planes. Quiero conocer Brasil, y si estoy por allá, contactarnos y estar ahora en persona, y no por vía internet, para agradecerles un poquito de ese cariño, de ese amor que me muestran en las redes sociales, o en las entrevistas, o en lo que sea.